Génesis capítulo 21 Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había estaparido Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, y despidióla. Y ella partió, y andaba errante por el desierto de Beerseba, y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol, y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente, y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Bimelech y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham, diciendo, Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham recombinó a Bimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Bimelech le habían quitado. Y respondió a Bimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham, ovejas y vacas, y dio a Bimelech, e hicieron ambos alianza. Y puso Abraham siete corderas del rebaño aparte. Y dijo a Bimelech a Abraham, ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, Que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cabe este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beherseba, porque allí juraron. Así hicieron alianza en Beherseba, y levantóse a Bimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un bosque en Beherseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!